que el PLD tildó al gobierno del presidente Luis Abinadel, lo tildó como un gobierno de ricos, como un gobierno de ricos, Jennifer Emosen. En definitiva, digamos que el PLD está buscando la simpatía en la sociedad dominicana y definitivamente es cierto, el gobierno de nuestro presidente Luis Abinadel tiene un aura empresarial compuesto por grandes empresarios y personas de la clase alta de nuestra sociedad. Pienso que es una imagen que este gobierno debe tratar de aislar y hacerse cercano cada vez más al pueblo, a las masas de nuestro país. Bueno, es que nada, es que nada, que estos dirigentes del PLD no tienen calidad moral para cuestionar a nadie. ¿Y qué calidad moral tienen? Esta gente llegaron en chancleta, llegaron en chancleta, llegaron desarrapados, llegaron con una mano atrás y otra adelante. Salieron multimillonarios, trillonarios. ¿Y por qué Dani no lo está preso? ¿Y por qué Dani no lo está preso? No lo diga. El Ministerio Público tiene las herramientas correspondientes, debe indagar el proceso para que sea sometido. Ese es el problemita, ese es el problemita del PRM, ese es el problemita que va a llevar al PRM a la derrota definitiva, que se está enfocando en esa persecución y no en los problemas que tiene el pueblo de la, que es el alto precio de los alimentos, el combustible y pare usted. Vamos a ver qué va a pasar con esto, porque esta justicia la orquestó, la preparó el PLD. Vamos a ver qué va a pasar, el Ministerio Público tiene material de sobra para indagar y dar al traste con su culpabilidad o en su inocencia. ¿Qué dice usted Gabriel? Miren. No, no, hable, hable, porque quiero escuchar. A mí me da mucha risa, porque realmente el PLD en el 96 con Lionel Fernández de la Cabeza llegaron precisamente en chancleta y salieron, no en jipetas, en helicópteros y en aviones. O sea, no tienen calidad moral. ¿Ustedes creen, señores del PLD, que poniendo un rostro nuevo como Ariel Jiménez a hablar, la gente se va a olvidar de los rostros viejos? Por ejemplo, ahí estaba Adriano Sánchez Roa, que el mismo Domínguez Brito emitió una orden de captura en algún momento, acusado de desfalcar al Estado, un delincuente. Entonces, Ariel Jiménez es Danilo Medina, Ariel Jiménez es su propio padre, Felucho Jiménez. Pero Ariel Jiménez es un muchacho nuevo, Ariel Jiménez es un muchacho de la burguesía. Ese nunca se ha comido un plátano con huevo, ni un arroz con aguacate, ni nunca tampoco ha visitado Guachupita, Gualei. Él que convoque, que convoque él. Si es el dirigente del PLD, que convoque a su dirigencia. No, él es hijo de papi y mami, él está ahí, porque es hijo de Felucho Jiménez. Y Felucho, a su paso por las diferentes entidades, tiene que explicar de dónde salieron sus recursos, porque Felucho es multimillonario en dólares, con empresas. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? No crean, señores del PLD, que ustedes poniendo a Ariel Jiménez a hablar como un rostro nuevo, automáticamente el país se va a olvidar. Ustedes tienen que ir presos, y deben devolverlos robados. Pero Gabriel, usted está hablando, vamos a poner las pruebas, porque si nosotros no ponemos las pruebas, ni ponemos a hablar al que estamos nombrados, tenemos que poner nosotros en contexto a nuestra audiencia, porque si no estamos hablando al vacío. Señor director, si es tan amable, vamos a poner en contexto a la teleaudiencia de tu tarde, va a ir cachicha. ¿Pero en contexto con qué? Si esto es lo que hubo enganchado en política. ¿Cómo? ¿Cómo hubo enganchado? Pero tenemos que ponerlo a hablar, vamos a ponerlo a hablar. Pero mencióneme, pero mencióneme, ¿a quién dirige, Ariel? ¿A quién dirige? Mencióneme. O sea, cuando usted es dirigente de un partido político, si algo tiene la democracia, si algo tiene la democracia, no, 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 ¿a quién dirige él? Entonces, mira, si algo tiene la democracia en la pluralidad a la hora de dar declaración, entonces nosotros no podemos ser sectarios, hermano de Chan. Tenemos que ser dinámicos a la hora de plantear las cosas. ¿O no, Gabriel? Yo estoy totalmente de acuerdo, hermano Luis, pero yo secundo al hermano de Chan. Yo creo que, evidentemente, Ariel Jiménez llegó, y lamentablemente, eso es una práctica común en la República Dominicana, si usted busca los rostros de la mayoría de jóvenes políticos hoy con posiciones de primera, digamos, de estelaridad, se va a dar cuenta que su padre también es un político. Entonces, están cosechando, Ariel está gozando del liderazgo y la trayectoria de Felucho Jiménez. Ariel no tiene nada en la bola. Lo único que tiene Ariel es que es un rostro nuevo, y el PLD, ese PLD que defalcó al país, quiere presentar rostros nuevos para confundir a la gente. Mire, la población dominicana, escúchame, Jennifer, Jennifer Emerson, disculpe, usted no tiene la dama, me disculpa, pero mire, aquí la población, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta o aquella? No, 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 tu cámara es aquella. ¿Aquella? Allá, allá, no, allá. La de frente. Pónchame aquí la de frente, por favor. Director, pónchame la de frente, tenga la gentileza. Aquí, pónchame aquí. Se ve muy bonito. Mire, gracias, hermano Eduardo Martínez. Mire, la población dominicana pide a voces de que la Policía Nacional se modifique, de que se reestructure completo. Nosotros desde acá, de esta tribuna, desde tu tarde de Bacachicha, solicitamos de manera constante y reiterativa que lo que se debe modificar son la dirigencia completa de todos los partidos políticos. Eliminar todos estos caudillos, que están dejando también a los lastres, a los hijos, que no dirigen a nadie. Y el sistema del partido político completo, por eso es que va a llegar un candidato, un candidato. Dígalo bien, un outsider. Que después... No, después se van a lamentar. Se pueden lamentar. Sí, y el terreno está cautivo, se está preparando para que todo esto se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque la voluntad política en este país, lo que está dada es a sustraer del arlo público todo lo que tiene que sustraer. Esto es precisamente, Luis, la ventaja que tiene, porque como yo digo una cosa, también digo la otra, precisamente la ventaja que tiene el hecho de que tal vez este gobierno esté compuesto por empresarios y ricos, es que tienen menor necesidad para sustraer el erario público, tal cual lo hizo el partido de la liberación dominicana, por lo que no tiene moral para criticar. Sin embargo, la crítica es totalmente válida, a pesar de que el canal, el conducto, no sea el más adecuado. Pero fíjate, estaba conversando hoy, atención, con un periodista muy cercano a un ministro. ¿Sabes lo que me dijo el tipo? Sí. Hermano, el anillo de seguridad de estos tipos ahora son bárbaros. Le fui a acercar al ministro y no pude, no pude, porque el anillo lo cambiaron, cambiaron el anillo y ahora no pude ni acercarme a cubrir la noticia como lo hacía en años anteriores. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, un grupo élite se montó sobre otro grupo élite. ¿Qué te parece? Pero, pero, ¿a quién usted se refiere? Bueno, no voy a decir no, porque no puedo no verlo. Entonces, mejor usted no debió de no haber dicho nada mejor. ¿Ah? Me acuerda. Entonces, mejor, 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 mejor debió de no haber dicho nada. ¿Qué le dio? Porque si usted no va a decir quién fue, sea responsable, sea responsable. Y diga que el ministro es el que tiene esta seguridad redoblada, dígalo, dígase lo de Manuel Cachividente, pero dígalo. No puedo revelar la fuente. Porche, 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 no puedo revelar la fuente. Es que usted revela su fuente militar. Usted revela su fuente militar. No la revela. Yo no puedo revelar la fuente del ministro. ¿Por qué la voy a revelar? No la revela. ¡Gracias!